Los seres humanos modernos pudieron cruzarse con los neandertales. Un equipo internacional de investigadores ha descifrado el primer borrador del genoma del neandertal que revela que el Homo sapiens euroasiático comparte del 1 al 4% de su ADN con los neandertales con los que se pudo cruzar tras salir de África. Los expertos, entre ellos un grupo de españoles, plantean esta novedosa hipótesis evolutiva e identifican un catálogo de 83 genes exclusivos y definitorios de la especie Homo sapiens. Este borrador genómico se elaboró a partir de tres muestras de un yacimiento croata con restos de tres individuos femeninos distintos. Las muestras se complementaron con la secuenciación parcial de otros tres neandertales de Rusia, Alemania y de la cueva del Sidrón en Asturias. Según los expertos, hubo un momento de contacto entre ambas especies hace unos 80.000 o 50.000 años en Oriente Próximo, después de que el humano moderno abandonara África.